Hola que tal mi gente, los saludos a su amigo Kevin Ortiz y su amigo Alejandro García Nomás para mandarles un saludo a mis amigos del Aviso Magazine, aquí andamos a la orden, ánimo Chicos gracias por el espacio que le brindan al Aviso Magazine para platicar acerca de este sencillo Sería interesante para que nos platiquen todo acerca de esta colaboración Así es definitivamente, primero que nada gracias a ti Agradecerle también a los fans, a toda la gente que apoya la carrera de Kevin Ortiz La carrera de Alejandro que ahorita va arrancando, que viene con todo también Y bueno pues ahorita estamos promocionando este tema que es el interesante, un tema muy bonito Una composición de Horacio Palencia, un video totalmente diferente a lo que yo he estado sacando anteriormente Una experiencia bonita y nada, contento con todo el público que lo está apoyando ¿Y ustedes chicos como fue que se conocieron? Nos conocimos en un concierto de Kevin En McAllen, Texas Aproximadamente hace como 5 o 6 años 6 años, me acuerdo que me presenté por allá en McAllen, Texas En un lugar que se llama el Aragón Music Hall Ahí fue donde surgió que conocí a Alejandro Me acuerdo que andaba buscando una gel para el pelo Y Alejandro ahí me asistió con eso, me ayudó con eso Ahí fue donde nació la amistad, se subió a cantar conmigo al escenario Y 6 años después viene y me contacta Alejandro Hey yo soy el muchacho aquel, que onda armamos este dueto Traigo esta canción que me dio Horacio Palencia, es un buen tema, me lo enseñó Nos gustó el tema, o sea en cuanto lo escuchamos dijimos No, pues si es un buen tema Y se armó el dueto, ¿no? Muy interesante Muy interesante el dueto Definitivamente La historia, y bueno Alejandro tú eres originario de Texas Yo soy de Texas, así es Muy bien, y eres de ahí de donde estaba presentando Kevin Está como a una hora de mi casa Muy bien Una hora Y para conocer un poquito más acerca de ti Alejandro Ya que vas iniciando, platícanos cuándo fue que descubriste este interés, este amor por la música Yo canto desde, canto desde que me acuerdo la verdad A lo mejor desde los 3, 4 años canto A 5 años estuve en un programa, tengo talento, mucho talento Y pues ese, ese programa, ¿cómo se llama? Ayudó mucho Fue el empuje pues Fue el empuje, así es Así es Bien, y qué bonito Kevin que ya con la experiencia que tienes en los medios Que le hayas brindado esta oportunidad Alguien que va comenzando dentro de la música ¿Qué fue lo que te hizo decir que sí? Eh, definitivamente no Yo creo que para mí es algo muy bonito, ¿no? El poder apoyar a artistas que van comenzando, ¿no? Hoy en día en el regional mexicano no se vive mucho esto De que se hagan los duetos Son muy pocos Yo mismo los he pedido y también me los han negado Entonces es algo feo, ¿no? Es algo triste porque al fin del día yo creo que es música No es pasión hacia la música Y yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, si estás arriba, estás abajo Al fin del día es música, ¿no? Hay que apoyarnos juntos Y yo creo que entre todos pues podemos hacer esto más grande, ¿no? Y qué bonito que mencionas acerca de esto De que también has vivido ese rechazo Porque todos lo vivimos independientemente si sea de la música O sea, en otro ámbito Pero ¿qué es lo que a ti te ha motivado para que cuando recibes ese, ¿no? Salir adelante y que no te deprima? Bueno, yo creo que ser uno mismo, ¿no? La persona que es, ¿no? Yo creo que así me pasan mil cosas, ¿no? Como lo estaba mencionando Hay ocasiones donde me han negado duetos O no se ha hecho el dueto O simplemente no me han dicho que no Pero pues ya no más no te siguen la plática Y eso ya es un no Yo creo que más que nada ignorar eso, ¿no? Yo, uno ser mismo lo que es Y como es, ¿no? Darle para adelante más que nada No ponerle atención a ese tipo de cosas Porque son cosas que a uno no se le dan, pues Y ahora, Alejandro, de estar conviviendo Trabajando junto con Kevin ¿Qué has aprendido de él? Aprendí mucho Aprendo cómo, ¿cómo se llama? Actuar en una cámara Me ha enseñado a actuar en el video Mucho, la verdad Pues él tiene experiencia Es parte del proceso, ¿no? Le digo que Le digo, Alejandro, que digo Se pone nervioso, Alejandro Le digo que para mí Lo miro Y es como que me recuerdo De cuando recién se abrió La compañía de Batsin Que fue Que fue el primer producto Que salió de Batsin Como artista Fue el primer artista Que lanzó Batsin Que es la compañía de Gerardo Yo me acuerdo en aquel tiempo En el Congaroon Cuando fue el lanzamiento Yo andaba súper nervioso O sea, yo no Ni siquiera podía hablar Entonces Le digo, Alejandro Es parte del proceso, ¿no? Yo creo que A como vayan pasando Los años Los meses Las entrevistas Vas dejando al lado Lo que son Los nervios, ¿no? Sí, sí, bueno Hablas de tus comienzos Cómo te ves reflejado En Alejandro ¿Cuál fue un consejo Y quién te lo dio Que se quedó grabado Para ti Que te ayudó bastante En esta carrera Tan difícil Y tan competitiva? Bueno El apoyo Siempre ha estado ahí, ¿no? El apoyo de mis papás El apoyo de mis hermanos El apoyo de Gerardo Como lo estaba comentando Gerardo abrió esta compañía Que es Batsing En donde hoy en día No nomás yo pertenezco a Batsing También está Omar Ruiz Artistas que se van a ir agregando A la compañía Porque va a crecer Pero sí, ¿no? Agradecerle más que nada A mi familia A mis papás Que siempre nos han inculcado la música A mi padre Que le encanta la música Y a Gerardo Pues que en su momento Dio el boom Y apoyó, ¿no? Apoyó mi carrera Que hasta el momento Lo sigue haciendo Yo creo que más que nada Eso, ¿no? Y los consejos Como lo estaba mencionando De mis papás De Gerardo Ya con esa experiencia Que él tiene De que carnal No es una carrera fácil Tienes que echarle ganas Tienes que estar encima de ella Y pues aquí seguimos, ¿no? Echándole ganas Bueno, gracias por compartir También con la audiencia De la Viso Magazine Estos consejos Que sí, seguro Les van a ayudar Y bueno, sería interesante Hablar acerca de la grabación De este video Que ya el video oficial Ya lo tienen en YouTube Y tiene más del millón De reproducciones Definitivamente no Sí, no, agradecido No, con todo el público No, con todos mis fans Que han sido partícipes De este video, ¿no? Un video muy bonito Una experiencia muy bonita En las... Allá por Mazatlán Un video totalmente diferente A lo que ha estado sacando Kevin Ortiz Anteriormente Esta vez fue en Mazatlán Jugamos vólibol En la playa Un video Donde nos divertimos demasiado Aprendí a jugar vólibol Porque Alejandro Es el que ya sabía Ahí más o menos Así es Oye, ¿en qué comieron Estando allá en Mazatlán? Mariscos Los marisquitos No Marisquitos Los mariscos Nunca faltan en Mazatlán Yo creo que Mazatlán Tiene comida muy rica Y bueno, también este Video sirve como Atractivo turístico, ¿no? Porque realmente Tiene unos paisaños del sueño Sí, yo creo que sí De hecho en el video Algunos comentarios Dice la gente Que le dan ganas De ir a visitar Mazatlán Digo, hay muchas playas En México, ¿no? Está Puerto Vallarta Está Cancún Pero... Pues bueno Uno es de Sinaloa, ¿no? Yo creo que lo primero Que se le viene a la mente Es Mazatlán Y Mazatlán es hermoso Bien, y bueno Tenemos... O más bien ya tienen planes De tener alguna presentación Juntos próximamente Bueno, estamos trabajando En eso ahorita Bendito Dios Ya todo se está abriendo Ya volvemos a retomar Lo que es la gira Las presentaciones Ya que en su momento Pues todo estuvo cerrado Vamos arrancando Con este sencillo Que sería interesante Y en su momento Yo creo que sí Vamos a tratar De incluir a Alejandro A la gira Algunas fechas Donde él pueda Subirse al escenario Y dar un poquito Más allá De lo de él Pues Claro Muchas gracias Bueno, pues Ya compartí Sus redes sociales Para estar pendientes De las próximas fechas De hecho, segundo Seré interesante Discutir la posibilidad De una vida juntos Para mí tú eres lo más importante Me harías el más feliz del mundo Pase lo que pase Siempre voy a amarte De eso estoy seguro Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó ¡Gracias!